El azar no interviene en el amor. El pinzón canta a pesar de la nieve, en un aire cargado de aromas difusos. El que sabe, escucha bien. El que busca, conoce el desasosiego. Cómo medir tiempo y espacio sin traicionar viejos símbolos. No llenes las horas vacías, expresa lo profundo de las horas llenas, aunque te quedes sin isla y todas las ausencias se encadenen. Siempre volvemos a la casa del padre.